Las nubes tiran escaleras para ver si yo me rindo No te cuento todo porque no todo fue lindo Poco motivo, por eso brindo Falta poco para poder gritar bingo Me dedico a explicarte por qué tanto me costó No tienes monto, pronto me digo pa' sentirme mejor Se trata de negociación Vos contame tu miedo si yo le busco una solución Si no suma que no reste y que no reste sagratece Se me escapan las vidas en meses Están esperando que el pacto selle Pero te lo juro mamá que el amor nunca envejece Ahora son todos jueces, trajeron cuervos pa' que despellejen Y yo sintiendo el ácido en mi latido Joven Marino Popeye Bajas el dedo que nadie me trata de ese O como no es esperarme, mi hermana crece Y aunque me esfuerces solo esto puedo darle No sé si le convences o lo sientes al escucharme Pero voy a darte todo solo si esta dispuesta a esperarme No falta mucho, pequeña, no te puedo dar ejemplo de vida, de lujo Sino de alguien que lucha por lo que sueña Y por esa meta, cuando tenga mi hogar No vas a necesitar abrir otra puerta Luego de corazón, recito a la muerte hasta tener la suerte De dejarte una herencia a vos Nunca te asustes del dolor Que pa' tu vida va a ser evitado mientras exista yo Te dejo enseñanzas de vidas en hojas rotas También se anotan en mi alma No quiero aprender a cuerdas flojas Pero de otra forma, me di cuenta que nunca se calma Es el bipolar que llevo dentro Intenté volar en contra del viento y todavía no llego Al rato lo resuelvo, estoy en eso El ave aprende en el trayecto, pero quemaría el nido Mi voz son mimos, vino y rap Y al terminar un track de Ivo en cuerdo La noche es larga para hacer el que está muerto Que el búho me persiga y que perciba mis alientos Para que me traiga lo mismo que tengo Diría basta de desgracia, pero ya me acostumbré Con que me va a salir esta vez Hacerme acordar de lo que yo no logré Aunque no lo creas, puta, ya me acostumbré Diría basta de desgracia, pero ya me acostumbré Con que me va a salir esta vez Hacerme acordar de lo que yo no logré Aunque no lo creas, puta, ya me acostumbré Pa' las records, es el frango